Vamos a explicar la sonorización de un concierto paso a paso desde las fuentes de sonido que tenemos en el escenario hasta las cajas de PA para el público y los monitores de los músicos. Si recordamos, en el vídeo anterior explicamos las diferencias entre los cajetines y mangueras analógicas y los stagebox o cajetines digitales que ya llevaban sus propios preamplificadores incorporados. En este primer vídeo vamos a empezar a realizar la conexión de todo el sistema de sonido mediante la manguera y el tambor o cajetín analógico. Vamos a empezar con sistemas de sonido autoamplificados, es decir, que llevan las etapas de potencia incorporadas dentro de la propia caja, en este caso el mainmix L y la caja derecha R, y también el monitor del músico que también es autoamplificado ya que las conexiones son mucho más sencillas. Y así luego en el siguiente vídeo aprenderemos a realizar las conexiones con sistemas no autoamplificados, es decir, que tienen etapas de potencia externas. Por tanto, vamos a empezar con el cajetín analógico. Aquí tenemos nuestras fuentes de sonido en el escenario, concretamente vamos a hacerlo con un solo micrófono para ilustrarlo. Aquí tenemos el micrófono y tenemos aquí su XLR que va a conectarse junto con el resto de instrumentos a las entradas de este cajetín analógico. Si nos fijamos, este cajetín analógico consta de 16 entradas analógicas con XLR hembra. Por tanto, podemos conectar aquí hasta 16 instrumentos. En este caso vamos a conectar, por ejemplo, mi micrófono a la entrada XLR número 1. Luego, una vez tengamos todos los instrumentos aquí, podemos ver que en el tambor tenemos ya una pesada manguera analógica que va a llevar todos los instrumentos, esos 16 instrumentos, esas 16 señales, hasta la mesa de mezclas que tenemos en el puesto de front of house. Si nos fijamos, podemos ver que esta manguera analógica atraviesa la zona de audiencia y por tanto el público puede pisarla. Por tanto, es conveniente que le pongamos siempre encima un pasacables. Por tanto, una vez ya tenemos las señales de los instrumentos conectados, por esta manguera van a viajar hasta la mesa de mezclas. En este caso, la mesa de mezclas va a ser única, no vamos a tener dos mesas, solamente una, y por tanto va a manejar tanto las mezclas del público, Main Mix L y R, es decir, las cajas de altavoces izquierda y derecha, y también va a manejar la mezcla para los músicos, en este caso para el monitor que tenemos encima de la flycase. Si nos fijamos, el extremo de la manguera acaba en lo que se llama una manguera de pulpo, un manojo de XLR. Como vemos, hay un conjunto de machos, concretamente XLR macho 16 machos, y luego tenemos lo que se llaman los retornos. En este caso tenemos cuatro retornos. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Muy sencillo. Estos 16 XLR transportan los 16 instrumentos y se van a conectar a las entradas de micrófono de la mesa de mezclas, a los XLR hembra. Por tanto, mi micrófono, que está conectado al XLR número 1 del tambor, del cajetín, pues lo tenemos aquí marcado como número 1, y por tanto lo conectaríamos a la entrada número 1 de la mesa de mezclas. De hecho esto ya, tomaríamos la ganancia, subiríamos el fader del canal y subiríamos ya el mainmix y enviaríamos ya ese micrófono hacia las salidas mainmix L y R, hacia los sistemas de altavoces L y R que tenemos aquí al fondo. Ahora bien, ¿cómo enviamos la señal hacia esas cajas? Pues para ello tenemos, como hemos dicho, los XLR de retorno, que si nos fijamos se trata de XLR hembra. Aquí lo podemos ver, esos XLR hembra, tenemos en este caso cuatro y por tanto podemos enviar dos XLR hembra, conectarlos aquí a la salida mainmix L y R y enviarlos hacia las cajas para devolver la señal mezclada hacia el escenario. Por tanto, vamos a tomar por ejemplo estos dos XLR hembra, que son los retornos A y B. Conectamos por tanto el retorno A a la salida mainmix izquierda y luego el retorno B, que va a ser el mainmix derecho, mix R. Por tanto, ya estaremos enviando la señal de vuelta por la manguera, retornando hacia el escenario y hacia las cajas de PA, L y R. Además, nos falta todavía otro retorno que va a ser para el monitor del músico que tenemos aquí. Pues como todavía nos quedan dos XLR hembra, el C y el D, pues vamos a utilizar por ejemplo la hembra C de retorno. Bueno, fijémonos que en esta mesa de mezclas tenemos salidas auxiliares para poder enviar la señal a los monitores. Tenemos dos, tenemos AUX1 y AUX2. En este caso, como solo tenemos un monitor, vamos a utilizar la salida auxiliar número 1. Por tanto, podremos conectar ya la salida de aquí a esta hembra XLR ya de retorno. Pero si nos fijamos, pues como la conexión de esta mesa de mezclas no es XLR, sino que es jack TRS, necesitamos un cable adaptador que hemos traído aquí. Aquí tenemos un cable que por un extremo es TRS y por el otro es XLR que podemos conectar a ese retorno C. Por tanto, ya con este cable basta con conectar el jack TRS a la salida jack auxiliar 1 y ya por este retorno C va a volver la señal hacia el monitor del músico que tenemos aquí. Por tanto, vamos ya a devolver esa señal tanto del main mix como hacia el monitor del músico. Recordemos, el main mix lo controlamos con estos faders L y R y la salida de monitores número 1 lo vamos a controlar con estos potenciómetros de color azul que son el nivel de cada canal hacia la salida auxiliar número 1. En este caso, vamos a abrir el auxiliar 1 en el canal de mi micrófono. Por tanto, vamos a enviar mi micrófono hacia el auxiliar número 1. Vamos a darle un poquito de nivel de salida y ya nos vamos a ir por esta manguera de retorno hacia el escenario para poder conectar los equipos de PA y de monitores. Por tanto, la manguera vuelve, es bidireccional y ahora tenemos aquí los retornos, los cuatro retornos A, B, C y D. En este caso, si recordamos, hemos utilizado los retornos A y B para llevar la señal main mix L y R. Por tanto, necesitamos un XLR para llevar la señal main mix L hacia la caja autoamplificada izquierda y otro XLR para llevar la señal a la caja autoamplificada de PA derecha. Vamos a ver ahora el otro extremo de estos dos cables y aquí podemos ver en la caja izquierda, la PAL, tenemos el otro extremo de ese cable que vamos a conectar a la entrada XLR hembra de la caja autoamplificada. Como es una caja autoamplificada, ya lleva su propia tapa de potencia incorporada y, por tanto, es así de sencilla la conexión. Simplemente debemos encender la tapa de potencia interna de esta caja y darle correspondiente nivel. Y ahora vamos al otro extremo del otro cable, el cable de retorno B, que va a ir a la caja de PA derecha. Por tanto, conectamos el XLR a la entrada input de esta caja R y encendemos su etapa de potencia. Y vamos a probar si ya funciona correctamente este sistema main mix L y R. Vamos aquí al micrófono y vamos a probar. EISI, probando EISI, sistema de PA izquierdo L y sistema de PA derecho R mirando desde el público, desde la audiencia. Por tanto, el main mix funciona correctamente. Vamos ahora a hacer la conexión del monitor del músico que tenemos aquí en la derecha. Lo primero que vamos a hacer es desconectar las cajas de PA, L y R, para poder comprobar correctamente que el monitor del músico funciona, le llega señal. Vamos a apagar las dos cajas y vamos a centrarnos ahora en el monitor. Si recordamos, en el cajetín teníamos el retorno C que venía desde la salida auxiliar 1 de la mesa de mezclas. Por tanto, vamos a conectar desde este retorno C un XLR que nos vamos a llevar hacia el monitor del músico. Por tanto, el otro extremo de este cable C nos lo vamos a llevar a la entrada balanceada de este monitor también autoamplificado del músico a este XLR Balanced Input. Con este extremo del cable lo conectamos aquí y encendemos su correspondiente etapa de potencia. Le damos nivel y vamos a probar si llega la señal hacia este monitor. Yo soy el músico y estoy escuchando y quiero escucharme 1, 2, 3 probando si se escucha. Sí, me estoy escuchando perfectamente. Soy el músico y me escucho mi propia voz o lo que yo le pida al técnico por mi propio monitor. Por tanto, así de sencillo ha sido la conexión de un sistema completo de PA y de monitores con sistemas autoamplificados. A continuación vamos a ver lo mismo con sistemas no autoamplificados, es decir, que tienen etapas de potencia externas. Gracias. 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 Gracias.